Hola, mi nombre es Edivan Álvarez Perdón, tallerista de Afrocubano. Hoy vengo a darle Aluya de Changó. Y el primer paso de Aluya. Ahora, vamos a hacerlo en el tiempo de la música. Y el primer paso de Aluya. Ahora que lo que faltaría es solo el corazón. El corazón es lo que está bien. Suave. 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 Y va a tener la música. Muy bien, pasaremos para el segundo paso de anulia, tiene derecho a rante, el izquierdo No, si, para que no es un balón Una cosa que es balancear Prácticamente el pie que va atrás, o sea, derecho a la izquierda Prácticamente el salón Y queda como un pequeño piquito Muy bien, ahora lo haremos Ahora los brazos Seguimos los brazos de dientes Y ahora para comenzar Vamos a combinar Primero paso En el centro Primero paso Y ahora lo haremos Eso es maravilla Vuelve Para comenzar Siempre Ya y 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